Este hermano, tengo ganas de coger arroz con salchichón. Yo quiero vender la comida por aquí, tú no sabes. Hermano, el rey de rocha, el rey de rocha. Tocando con el imperio, para mí que gana el imperio. No, no, es que por allá es muy caliente y muy peligroso. Yo por allá no puedo coger, marita. Después me quitan la moto, ¿cómo voy a hacer? Yo ni te como el partido. No, este en Barcelona, en Barcelona con el Real Madrid. Para mí que gana el Barcelona, o el Real Madrid. Algunos de los dos, algunos de los dos. Uy, pero es como loco, no voy a comer cebolla. Yo cebolla no voy a comer, me tratan en serio. Vamos a comprar unos perritos, un salchicha, bien bacano. Para que cinco mil pesos, yo no tengo cinco mil. Yo te dije que iba para allá para la esquina y tú me dijiste que me ibas a traer para acá. Pero mi hermano, te voy a decirte algo. Yo te veo que estás diciendo puro desparate, apla, 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 y no sé qué es lo que te entiendo. Pero yo sé que tú tienes hambre, me dijiste que tenías hambre. Vamos a comer, tú dime. Dame un lugar, un punto y llegamos ahí que todo viene. Mano, tener cerveza de pronto es la mejor esquina o una rosa. A qué equipo le vas tú, porque yo le voy a Barcelona. Mano, a mí me gusta el pasapasas. Pasapasas son systems, pasapasas son systems. No, no, el Barcelona es el mejor. Como vas a decirme que Real Madrid es el mejor, que Real Madrid es malísimo. Y el Barcelona, tú no has visto a Messi como un güey como hace la jugada. Claro, para ahí, porque es que mira, las matemáticas son exactas, porque si dos más dos son cuatro, cuatro más cuatro, ¿cuántos son ocho? No, no, si, es la razón y eran diez pegados ahí en la cancha, porque dos se lesionaron, si me entiendes. Uno le tiró ahí, le tiró ahí a pegarle a Vaca, ese que voy a echar en Real Madrid con Vaca, este. Ah, ya, ya. No, aquí en la tienda venden unos jugos bacán. No, y es que, marica, ese es el carquero que tiene ahora en Real Madrid. Es malísimo, entonces el Barcelona le ha metido que poco de goles. Es el mejor, marica. No, yo digo que, yo digo que cuando uno, uno es a ti, uno es a ti, marica. No, yo ven acá y por cuántas, yo ven acá, por estar en el alto, yo, claro, ¿dónde vive? ¿dónde eres? No, hermano, yo no tengo novia, yo no tengo novia. Claro. No tengo novia. Es que, bro, de...